¿Cuáles son las necesidades de apoyo técnico a los sistemas de información de mercados agrícolas? En el 2019, OIMA aplicó un instrumento de autoevaluación a sus países miembros para identificar cuáles son las necesidades de apoyo técnico a los sistemas de información de mercados agrícolas. Ahí encontramos que las necesidades se orientan principalmente hacia soluciones tecnológicas. Ellos participaron con el apoyo del FabLab y de la gerencia TIC del IICA en una serie de charlas sobre tecnología e innovación. Vimos temas sobre Machine Learning, IoT, vimos también temas sobre Marketing Digital, vimos herramientas ya existentes que podrían ser utilizadas por los sistemas de información que no necesariamente están utilizadas en este campo específico, pero que ya existen y que pueden ser adaptadas a los temas de información de mercados para la transparencia de los miembros. Nosotros en el año 2019 lanzamos una aplicación móvil de publicación de precios de hortaliza en mercados mayoristas en Chile y eso fue debido a que en dos participaciones que tuve yo en el año 2017 y en el 2018 que participa en OIMA, vi ejemplos, por ejemplo, de Perú, vi otro de Ecuador. Después de visitar Ecuador, creo que a los 4 o 5 meses ya habíamos desarrollado nuestra aplicación en base a la experiencia que habíamos tenido de estos dos países. Bueno, la aplicación se llama ¿A cuánto? ¿A cuánto? He pensado en ¿A cuánto vale la papa? ¿A cuánto vale la lechuga? ¿A cuánto valen los zapallos? etc. El agricultor en su predio puede inmediatamente ver a esa hora ya qué precio tiene el producto que él está, por ejemplo, que él está vendiendo o que va a vender mañana o que vendió en la mañana. Entonces, él sabe exactamente cuáles son los precios donde él se debe ir a manejar. Por el lado del comerciante, también le es muy cómodo porque sabe a cuánto, sin haber ido al mercado, sabe en cuánto se transó el producto que él le acostumbra a comprar todos los días o que va a pensar en comprar al otro día. Entonces, ha ayudado mucho a transparentar el mercado de los precios mayoristas de hortaliza. ¿En qué consiste la aplicación? La aplicación permite que todo el ciudadano que ingrese a nuestra aplicación, que es la aplicación del Ministerio de Agricultura y Ganadería de Ferias, pueda ingresar y ver y conocer en dónde están realizándose las ferias, qué día se las realiza. Esa es la primera etapa. En nuestra segunda etapa, lo que se va a hacer es poner más, ampliar la información y permitir que el ciudadano no pueda ver únicamente en dónde son los mercados, sino además de eso, ver cuáles son los productos, cuáles son los productores y llegar en cierto momento inclusive a conocer los precios que se están dando. De esta forma, el consumidor y el productor tendrán un nexo directo y, bueno, esperamos que esa actividad que se realiza por parte del intermediario cada vez se vaya disminuyendo y sea el beneficio tanto para el productor directo como para el consumidor. Gracias por ver el video.